Hola y bienvenidos a Space. Este mes estamos observando de cerca uno de los planetas más misteriosos del sistema solar, Mercurio. Este noviembre una nueva nave espacial inicia su viaje para estudiar el planeta más cercano al Sol y nos hemos reunido con algunos de los científicos fascinados por este enigmático mundo. Estas son las mejores imágenes que tenemos de Mercurio. Tomadas durante la misión Messenger de la NASA en esta década, revelan un planeta con cráteres y características desconcertantes en su superficie. Ahora la misión conjunta de EpiColombo, en la que participan Europa y Japón, está en el camino para estudiar con más detenimiento el planeta. Lo realmente importante de EpiColombo es que finalmente tendremos la imagen completa de Mercurio. Con la misión Messenger hemos visto el hemisferio norte muy bien por partes, pero hemos visto muy mal el hemisferio sur, porque hemos estado muy lejos. Y a los científicos eso realmente les está volviendo locos, porque se ha visto una parte y no se sabe si el resto es lo mismo o algo completamente diferente. Hay mucho que aprender, porque Mercurio no encaja en nuestros cánones de cómo evolucionan los planetas. Al menos para mí es un misterio cómo se formó este planeta y cómo ha evolucionado durante millones de años. La Agencia Espacial Europea y su homóloga japonesa, la ESA y la JAXA, se han unido para resolver los enigmas de Mercurio. Cada una tiene una sonda preparada a bordo de EpiColombo. Durante siete años girarán alrededor de Venus y el Sol antes de entrar en la órbita de Mercurio. Es un viaje complicado. Algo especial de Mercurio es que es un planeta que rota muy rápidamente alrededor del Sol. Así que por un lado estamos frenando para evitar la atracción de la gravedad del Sol, pero por otro tenemos que acelerar nuestra nave espacial en la que volamos hacia Mercurio. Cuando estemos allí podremos poner nuestras dos sondas en la órbita específica con el fin de hacer lo mejor para la ciencia. Una vez en el calor de la órbita de Mercurio, las sondas se separan. La de la ESA volará cerca del planeta, mientras que la de la JAXA observará desde la distancia. Hay a bordo un total de 16 instrumentos para investigar más que ninguna misión previa a Mercurio. Hauke Hussmann, del Centro Aeroespacial Alemán, el DLR, utilizará el láser de un altímetro para escanear los cráteres, valles y llanuras. Haremos un mapa y un mapa en 3D. Escanearemos toda la superficie de Mercurio con estos láseres y con información sobre la órbita de la nave espacial e información sobre la posición de la nave, podremos reconstruir la topografía de la superficie en un modelo real de la superficie en 3D. Ese modelo de superficie en 3D se utilizará para estudiar uno de los aspectos más misteriosos de Mercurio, el hecho de que parece estar encogiéndose. Se calcula que Mercurio tiene ahora un radio 7 kilómetros menor que cuando se formó. El planeta se está contrayendo o encogiendo, y en la superficie creemos que vemos características como consecuencia de esta contracción. Este es uno de los puntos que nos gustaría comprender. ¿Es algo típico de los planetas o es algo único en Mercurio? Otro objetivo clave de Bepi Colombo es entender la composición de la superficie del planeta. Los científicos del DLR de Berlín han construido una cámara capaz de calentar materiales que podrían estar en Mercurio hasta 450 grados centígrados, su temperatura diurna. Vamos a una superficie muy caliente y queremos tener datos de laboratorio con los que podamos comparar. Cuando recibamos los datos de nuestro dispositivo, ¿qué es lo que realmente veremos? Porque no tenemos una muestra. No es como la Luna donde realmente tenemos una muestra. Lo único que podemos hacer es observar desde lejos. Miramos algo que es muy, muy caliente, así que tenemos que estudiar materiales a la misma temperatura que están en Mercurio, lo que, como puedes imaginar, no es una tarea fácil. En misiones anteriores se encontró hielo en los polos y se observó mucho menos hierro y muchos materiales más volátiles de lo que se esperaba, como azufre y potasio. Los resultados de este laboratorio serán comparados con el espectrómetro de Bepi Colombo para averiguar de qué está hecho Mercurio. Jorn Helbert nos muestra el instrumento que hará esta tarea. Este es nuestro modelo de desarrollo. Es básicamente idéntico a lo que volamos en el espacio. Es del mismo tamaño y del mismo material. La diferencia es que tenemos cristal para poder ver lo que está pasando dentro. Esta es la parte que miraría hacia Mercurio. Si miras dentro, ves que es muy reflectante. Es muy reflectante porque básicamente no queremos que el calor del planeta llegue a nuestro instrumento. Así que tratamos de deshacernos de la mayor cantidad de calor posible, por lo que construimos lo que llamamos un bafle muy reflectante que básicamente refleja la luz del Sol y todo el calor de Mercurio. Solo la luz que realmente va en el centro llega a nuestro dispositivo. El interés aumenta debido a lo que podemos aprender de Mercurio y sus orígenes en nuestro sistema solar. En particular, los científicos quieren conocer su actividad geológica. La misión MESSENGER de la NASA observó volcanes y señales de gases que salían de agujeros de la superficie. ¿Es eso lo que realmente está pasando? Con BepiColombo, ese es uno de nuestros objetivos cuando cartografiamos estos agujeros que ya han sido cartografiados por MESSENGER y vemos diferencias. Entonces, encontraremos pruebas de que incluso hoy en día hay algo en marcha en Mercurio. Y eso sería un resultado fantástico. Una de las cosas por las que me gusta trabajar con Mercurio es porque necesitamos entenderlo para entender cómo se formaron los planetas. Si tenemos un modelo que explica la formación de todos los planetas, pero no de Mercurio, ese modelo es básicamente inútil, porque es necesario este último. El largo viaje para responder a estas preguntas no ha hecho más que comenzar. BepiColombo utilizará la gravedad de la Tierra, Venus y el propio Mercurio para aproximarse y solo entrar en órbita en diciembre de 2025, cuando comiencen las mediciones científicas reales. Y ahora la parte del programa en la cual trasladamos sus preguntas sobre el universo usando el hashtag AskSpace a los expertos. Está conmigo Olivier Vittas, científico de la ESA. Olivier, tenemos una pregunta de Hernán Reyes, a quien le gustaría saber por qué no vamos urgentemente a buscar vida a las lunas de Júpiter y Saturno. Bueno, de hecho estamos en ello. Estamos preparando una misión llamada JUS para el explorador de Júpiter Ice y Moon y vamos a explorar las tres lunas heladas de Júpiter, que son Europa, Calixto y Ganímenes. No estamos buscando exactamente vida. Lo hacemos paso a paso, pero nuestro objetivo principal es realmente detectar y describir, saber más sobre el agua líquida que está debajo de la corteza de esas lunas heladas. ¿Hay alguna de esas lunas en las que es más probable buscar vida? ¿Un lugar donde realmente podría haber algo? Por el momento creemos que Europa es uno de los mejores objetivos porque sabemos que hay agua líquida a unas decenas de kilómetros bajo la superficie. Sabemos que la luna es muy activa, muy joven, así que es un blanco interesante para explorar. Ese es actualmente el mejor lugar. Pero también vamos a explorar Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar. Además, Ganímedes tiene un campo magnético interno, lo que hace que esta luna sea muy interesante. Necesitamos saber cuánta agua hay, saber más sobre las condiciones, y luego enviaremos otra misión para explorar más esos mundos. Olivier, muchas gracias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas sobre el universo que intentaremos responder usando el hashtag AskSpace y que pueden encontrar más noticias sobre el espacio en euronews.com. ¡Gracias! ¡Gracias!